Students Run LA, apoya a los estudiantes que participarán en la Maratón de Los Ángeles. Este es mi segundo año en el programa de Students Run LA. Mi coach de perro me introdució en este programa el año pasado en octubre. Este programa me ha introducido con nueva mucha gente y he tenido muchos nuevos amigos. Los efectos positivos de este programa en los participantes incluyen mejoras en su actitud, comportamiento y compromiso académico. Yo he sido miembro de Students Run LA un año y esta es mi segunda temporada y esto me mantiene a mi bien activa y de buena salud y así no estoy involucrada en pandillas ni droga. Una de las metas de Honda es apoyar a la comunidad hispana, ayudando a los jóvenes. Es muy bueno que Honda nos patrocine en estos zapatos a cada estudiante porque muchos no tenemos los recursos necesarios para comprar zapatos nuevos. Ven y apoya a los estudiantes de Students Run LA en la Maratón de Los Ángeles. Honda, ayudando a nuestros jóvenes a llegar más lejos.